Buenos días mundo, la ciudad despierta Suena el desayuno de la resistencia Para no estar solas vamos a escucharnos los de aquí Y ahora y los expatriados No hay Dios ni bandera Que pueda evitarlo Una cafetera Para reencontrarnos La cafetera Es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña Hazte mecenas y ayúdanos Infórmate en radiocable.com barra mecenas Son las ocho y media de la mañana Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días mundo, ¿quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable En una entrevista en Radio Cable Durante veinte minutos en Radio Cable Y dice todo lo que van a estar Esta mañana es la cafetera de Radio Cable Radio Cable Que ha conseguido una auténtica primicia Ha entrevistado esta mañana Y ha conseguido situar esa entrevista Y lo que le ha dicho Tenemos ahora seis mujeres embarazadas a bordo Que están en buenas condiciones Pero esta población es vulnerable Tenemos aquí en el barco comida por hoy Pero no tenemos suficiente para mañana Y eso es un problema Porque no tenemos la opción De tener todas esas personas aquí en el barco Muchos días más Por eso necesitamos un puerto de seguridad Y sin eso tenemos el riesgo de tener Muchos más pacientes graves Será el gobierno de España El que va a determinar esta cuestión Pero yo le he dado la autorización Por supuesto A la vicepresidenta Para que finalmente sea escogido El puerto de Valencia Para poder acoger el barco Que en estos momentos Por razones humanitarias Porque evidentemente está En estos momentos En Mediterráneo De una manera Para nosotros Profundamente injusta Abandonada España no se puede convertir En él En una gran ONG En donde todo el mundo Pueda venir a nuestro país Por una sencilla razón Porque los recursos económicos Son limitados La acogida de los refugiados No se puede convertir En una subasta Para ver qué país De la zona del Mediterráneo Es el más generoso de todos Y acoge Quiero que como mínimo Tal y como dice Amnistía Internacional En términos estrictamente humanitarios Y en términos incluso también De jurisprudencia Y de política europea Es necesario que realmente El gobierno de Pedro Sánchez Ahora en el momento clave De empezar el diálogo No mire hacia otro lado Y realmente se comprometa A hacer todo lo que esté en su mano Para cuanto antes Trasladar a esas personas Que están en prisión A prisiones catalanas Para como mínimo No maltratar cruelmente A sus familias Y especialmente A los hijos pequeños Que están viajando Miles de kilómetros Solo para visitar A sus padres Yo creo que hay que plantearse Seriamente La laicidad del Estado ¿Planteársela? ¿Y después? Pues vamos a ver De qué manera se desarrolla Pero ya ha habido Un primer elemento simbólico Los símbolos cuentan En política La toma de posesión Sin Biblia Ni crucifijos Yo creo que es importante A mí, francamente Que las banderas Donde viene media hasta En los cuarteles El día de Viernes Santo Me parece que están Franca contradicción Con la laicidad del Estado El día de Viernes Santo El día de Viernes Santo Muy buenos días Muy buenos días Cafetera Bienvenidos una mañana más A este programa En el que tratamos De analizar Qué es lo que está ocurriendo En este mundo tan complejo Tan cambiante En el que nos encontramos Con dilemas morales De altísima importancia Hoy En las primeras páginas En las portadas De actualidad Bueno, sabéis que hay Una gran preocupación En torno al barco Aquarius Un barco con Más de 600 personas A bordo Que tratan de buscar Refugio en algún país europeo Y España se ha ofrecido A dárselo Dice Mónica Oltra Ahora en Twitter Dice Nos confirman desde el Aquarius Y las ONGs Que lo gestionan Que habrá un reparto En tres barcos De las personas Que viajan En este momento Que están viajando Ese reparto Hará que la navegación Sea posible Y puedan desembarcar Finalmente en el puerto De Valencia Vamos a hablar enseguida Con Mónica Oltra Para ver cuál es ese Cuál es el compromiso Que ha asumido Valencia Y este país Y que hoy está Como digo En todas las portadas No solamente en España Sino que también Ha sido acogido internacionalmente Como un gesto De enorme dignidad Por parte del gobierno español Y por parte de la Generalitat Valenciana Bueno, de eso vamos a hablar Porque además ha provocado Como podéis imaginar Ha provocado también Numerosas reacciones Por parte de la derecha Y merecen ser analizadas Pero antes Si me permitís Un saludo muy especial A todas las personas Que se incorporan A esta hora Al programa Que forman parte De nuestro grupo De analistas Con quienes tomamos La temperatura A la ciudadanía Son algo así Como un focus group Un nuestro CIS particular Y nos ayudan Es un cuerpo de analistas Muy activo Que nos ayudan Esta asamblea paralela Que se genera En torno al programa Y al que pedimos Que utilicen un hashtag En Twitter Almohadilla La cafetera Sos refugis Almohadilla La cafetera Sos refugis SOS Porque Es una inmoralidad Tan absolutamente Formidable La que ha cometido El gobierno italiano Tratando de impedir El desembarco De estas más de 600 personas Que se encuentran Algunas en condiciones Sanitarias Verdaderamente difíciles Y que se encuentran Acogidas Por algunas ONGs Y vemos como Han declarado Directamente la guerra A las organizaciones No gubernamentales Que se dedican A la ayuda humanitaria En el Mediterráneo Bueno Como además La xenofobia Se extiende Como la pólvora Y el riesgo De las xenofobias Que es altamente Contagiosa Nos parece Que es un gesto De enorme dignidad Que ha hecho El gobierno español Aceptando Que estos refugiados Desembarquen en España Habre numerosas También Numerosas cuestiones Que deben ser Reflexionadas Porque una de las preocupaciones Es si esto Se puede convertir O no En un efecto llamada Ahora que empieza La campaña De primavera Verano Donde se presupone Que mucha gente Seguirá Esta misma ruta Buscando Refugio Bueno ¿Cuáles son los compromisos Internacionales de España? De eso hablaremos también Porque el problema Es que además Los estamos incumpliendo Ya no es una cuestión De solidaridad O de generosidad Es que somos los primeros Que los incumplen Somos De los incumplidores Más solventes De la Unión Europea María Navarro Muy buenos días Muy buenos días ¿Qué tal estás? Bien Bien Bueno Al final ha habido Una aparente solución Es verdad Que al final Esto no deja de ser Un problema Que no es puntual Sino que es un problema Que habrá que solucionar De raíz Y bueno Simplemente recordar Que son personas Como nosotros Y que solamente Por eso Tendrían Que tener El derecho De poder Moverse Con total libertad Al igual que lo hacemos Nosotros Saliendo De nuestros países Bueno Pues esto es La cafetera Os pedimos Ayuda Saludamos A Nachos Cursel Miguel Ángel García Olga Manel Fuentes Íñigo Daren Ayla Javier Cascales David Quirós Villasur Daniel Maya Ángel Sebastián José Elena Esbroker Bueno Tantas y tantas personas Que se incorporan A esta hora Al programa Y a quienes pedimos Que utilicéis Ese hashtag Pero además Recordad Que hay numerosas Personas que se incorporan En diferido Muchas de las cuales Están fuera de España Así que este programa Les sirve como El hilo de Ariadne Y siempre tenemos Un recuerdo también Para ellos Porque os echamos Mucho de menos Estás escuchando La cafetera Y si lo estás haciendo Eres la resistencia Y no Estás sola Sigue con nosotros Hablamos ahora A continuación Con Mónica Oltra Su secreto Es la travesía nocturna Se orientan entre sí Palpando oscuridades Trenzando brumas Son los que rompen El cristal Los perseguidos Los supervivientes Los niños salvajes Los hermanos De la primavera Y el dolor Su casa Es la casa Cien veces derrumbada Y cien veces Vuelta a construir Su casa No tiene techo Y es la tuya Y la mía también Son los que desentierran Los labios ocultos Para hablar Nunca fuimos héroes No seremos héroes Si acaso niños Que tiran piedras A los trenes Ballenas Sarponeadas Dispuestas a resistir Cuando nacimos Ya habían traducido El mundo En un lenguaje equivocado Las cifras Estaban destinadas Las fórmulas Tenían veneno Tuvimos que aprender A respirar Debajo del agua Y seguimos esperando Que la piel del tiempo No nos vuelva locos No olvidamos De que está hecho el camino No olvidamos Bueno yo os decía Teníamos mucho interés Con hablar Con la vicepresidenta Del gobierno Valenciano Mónica Oltra Muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días Porque la decisión Ha sorprendido A las autoridades europeas Lo cual ya es todo Un símbolo Porque esto Significa Significa algo Pero en primer lugar Déjame que despejemos La parte política Porque ha habido Algo de confusión En torno a ¿Quién ha propuesto esto? ¿El gobierno español? ¿Se ha ofrecido La Generalitat Valenciana ¿Cuál ha sido el proceso? Bueno el proceso fue Ayer por la mañana A la vista de las noticias De que había un barco A la deriva Con 629 personas 120 de ellas Niños y niñas Estábamos reunidos De hecho Yo tenía el equipo reunido Y dijimos Bueno esto No puede ser Europa no puede dar La espalda Si a las personas Y abandonarlas A su suerte El Mediterráneo No puede ser La fosa común En la que se está convirtiendo Y el Mediterráneo Siempre ha sido Un puente Un puente entre culturas Entre pueblos Entre personas Y como este dispositivo Lo teníamos preparado Ya desde 2015 Con el apogeo De la crisis De personas refugiadas Que venían de Siria Huyendo de la guerra Pues Hicimos este barco Que hay que ofender Con el alcalde Del alcalde Bueno parece que tenemos Algún problema Con esa comunicación Algún problema Con la cobertura No sé si nos escuchas Correctamente Mónica Hola Si si yo os escucho Ah la disculpa Perdona decías El dispositivo estaba preparado Desde el año 2015 Si desde el año 2015 Porque en el apogeo De la crisis De personas que huían De Siria De las bombas De la guerra Del terrorismo Ya teníamos Un dispositivo preparado Que el gobierno de España En aquel momento Siempre se negó A que pudiéramos Poner en marcha Y como digo Ayer por la mañana Teníamos al equipo reunido Y dijimos Esto no puede ser Vamos a actuar Y a partir de ahí Pues yo hablé Con el alcalde de Valencia Que enseguida Dijo que efectivamente Valencia Era una ciudad acogida Y que ofrecíamos La entrada por Valencia Hablé con el presidente De la Generalitat Que inmediatamente Se implicó Y sabe además Que tenemos este dispositivo Desde hace tres años Intentando Que las personas refugiadas Pudieran venir A nuestra tierra Y inmediatamente Además el presidente Se encontraba en Madrid Al loco del gobierno De España Yo después hablé También con la ministra Valerio Y a partir de ahí Ya fue cuando Cuando la vicepresidenta Hizo el anuncio De que ofrecían Valencia Como puerto seguro Como puerto de llegada También con la autoridad Portuaria de Valencia Que enseguida Obviamente dijo sí Y se puso A nuestra disposición Es decir Esto fue en tiempo récord Porque sabemos además Que había una situación límite En el barco Que quedaba como víveres Para alimentos Para 24 horas Y no podemos Además Que no podemos tolerar Que la Unión Europea Se convierta En un búnker Que condena A la gente A morir además Hemos escuchado Algunos de los doctores Que están a bordo Y efectivamente La situación Es extraordinariamente delicada ¿Cuándo está previsto Que lleguen a Valencia? Bueno ahora Están trasladando Están dividiéndonos Porque el acuario Se iba al límite Y con las personas Sentadas En la cubierta Y entonces Parece ser Que va a haber Dos o tres barcos Que los van a trasladar Con lo cual Pues las personas Pueden ir a cubierto Y en unas situaciones Mínimamente humanitarias Y bueno Pues estamos Digamos Estamos calculando Entre tres y cuatro días Porque estamos hablando De una distancia Importante en el mar Y estamos trabajando Con esa perspectiva De tres, cuatro días ¿Y qué pasa después? Porque es verdad Si tenéis un dispositivo Planificado desde el año 2015 Entiendo que habrá Un cálculo Sobre la manera En la que se van a acoger A estas personas ¿Cuál es el primer lugar De acogida? ¿Cuál es? Porque son más de 600 personas Obviamente llegaran al puerto Entonces estamos buscando El emplazamiento idóneo Cruz Roja Se hará cargo Del dispositivo primero De primera acogida Ellos tienen muchísima experiencia En montar este tipo De instalaciones De emergencia En cuestión de horas Ellos tienen Toda la infraestructura Y por tanto Eso será la primera acogida Ahora mismo también Lo que hemos estado En contacto Con la ONG del barco Para que nos hagan una radiografía Del perfil de las personas Que viajan Las edades Si hay personas mayores Los niños Que edades tienen El estado de salud Cuántas mujeres embarazadas Y de qué Y de cuánto tiempo Para saber también En una eventualidad Porque sabíamos Que había mujeres embarazadas Y algunas pueden estar En avanzado estado de gestación Todo esto Queremos recopilar La información antes Para que cuando lleguen Ya tengamos Digamos un perfil Y luego Pues procederás A las A las derivaciones La verdad es que Las comunidades autónomas Se han volcado Ya en el 2016 11 comunidades autónomas Firmamos un manifiesto Que trasladamos Al gobierno de España Entonces Presidido por Mariano Rajoy Andalucía Aragón Asturias Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Cataluña Extremadura Islas Baleares Y Navarra Y nosotros mismos Le pedíamos al gobierno de España Que dejara Que las comunidades autónomas Acogiéramos Que estábamos preparados Que la sociedad Los hombres y mujeres De este país Estaban indignados Con la situación De las personas Desplazadas forzosamente Y en búsqueda En búsqueda De refugio Y por tanto Teníamos que estar A la altura De nuestra sociedad Que es una sociedad Abierta Hospitalaria Que está Por cumplir Los derechos humanos Y el derecho humanitario ¿Esta sociedad Va a acoger O vamos a enviar A los CIE A quienes acojamos? En principio Nosotros entendemos Y esto también Es algo que vamos a estudiar Que muchas de esas personas Están en situación De pedir asilo También Obviamente Los niños y niñas No acompañados Que Primeras informaciones Apuntan que son Más de 100 niños y niñas Que vienen sin padres Y madres Y por tanto Tenemos la obligación Por la Convención Internacional De Derechos del Niño A acogerlos En principio Irán a instalaciones De protección Y este es Bueno En este momento Con la información Que tenemos Este es el plan Vemos que hay mucha preocupación Lo hemos visto En algunas portadas En los periódicos hoy Y vemos como se lanza Ese mensaje Desde la derecha española A algunos partidos políticos Y a algunos periodistas Incluso De este De este espacio Que hay mucha preocupación Por el Posible efecto llamada Que esto pueda provocar ¿Cuántos barcos Puede acoger Valencia? Bueno Es que yo Esto del efecto llamada Hay gente Se está tirando al mar Y cuando la gente Se te tira al mar Es porque es un lugar Más seguro Que donde viven Entonces No hay nada No hay ningún efecto Llamada Más importante Que la desesperación De la gente Que huye De las guerras De las bombas Del terrorismo De la persecución De una muerte segura Por tanto No hay un efecto llamada Hay un efecto Salilla Digamos Porque cuando alguien Ve que sus hijos Están en peligro Se tira al mar Y para tirarse al mar Hay que estar muy inseguro En casa de uno Y es lo que haríamos Cualquiera Si aquí Viéramos Que nuestros hijos Que nuestros hijos Van a morir Y nos tiraríamos Al mar O nos tiraríamos A huir De este país Para poner a salvo A la gente Que queremos Entonces No entender Que esta es una situación Además Donde la Unión Europea Ha fracasado Porque efectivamente Yo estuve en Lesbos Y en Leros En los campos de refugiados En Grecia Cuando cerraron Fronteras Al norte de Grecia Macedonia Y otros países Y la crisis humanitaria Que se vivía En aquel país Y aún así La gente De allí De aquellas islas Que Las personas Que les llegaban A las islas Que intuplicaban La población Y la gente Seguía diciendo Que había que acogerlos A los que nos dieron A todos Una lección de dignidad Y de humanismo Y por tanto El hecho De que la Unión Europea En los países En su conjunto Hayan incumplido Con la obligación Internacional De acoger A las personas Refugiadas Porque no es Una cuestión Solo de solidaridad Es una obligación Internacional Pues a mí me parece Que es absolutamente Vergonzosa Y es la que lleva Además A que al final En determinados países Pues haya este auge De la extrema derecha Y de las Y de las Y de las posiciones Absolutamente Insolidarias Racistas Xenófobas Y contrarias Al espíritu fundacional De la Unión Europea Se han producido Muchas muestras De solidaridad ¿No? Creo que han contactado Con vosotros Muchos Tanto ayuntamientos Como muchas particulares También ofreciéndose ayuda Efectivamente Desde los grandes A los pequeños ¿No? Desde Desde empresas Como Balearia Que ya en su día Ofreció un buque Para trasladar A las personas Refugiadas Desde los campos De refugiados De Grecia O eventualmente También de Italia Hacia España Hacia España Y ofreció Altruistamente Uno de De los Ferris Que tiene Balearia Hasta personas Individuales Como Bueno pues Mensajes que nos Desbordan Pues Hoy mismo Soy enfermera Tengo cuatro días Libres Contar conmigo Pedir cosas En mi casa Caben tres o cuatro ONGs Los scouts Que también han dicho Ayudamos en lo que haga falta El arzobispado De Valencia Ha puesto también A disposición De estas personas Todas Sus Infraestructura De centros De parroquias De voluntarios Y voluntarias Etcétera Y personas Individuales Ayuntamientos La verdad es que Yo estoy muy orgullosa De la sociedad valenciana Y de Y de Y de los hombres y mujeres De nuestro país en general Que están respondiendo Como se espera De un país democrático De una sociedad avanzada Y es que nadie Se le deja La deriva del mar Y aquí Y pues tenemos Que echar adelante Todo Aquí Bueno pues Alguien está En una situación De peligro De muerte De peligro Para su vida Para su integridad física Pues tenemos que responder Como seres humanos Porque a todos Nos corre la misma sangre Por las venas Bueno y Cautra Le doy las gracias En nombre de los oyentes De La Cafetera Y muchas gracias Por atender esta llamada Muy buenos días Y mucha suerte Muchas gracias Un abrazo Buenos días La Cafetera Es un programa de radio Que se financia Gracias a las aportaciones De los oyentes Si te gusta el periodismo Que defiende Y sientes que te acompaña Hazte mecenas Y ayúdanos Infórmate en radiocable.com Barra mecenas En la naturaleza En la naturaleza del hombre Está que seamos buenos Los unos con los otros Que nos hagamos felices Y nos ayudemos a prosperar El ser humano es así El odio no es intrínseco A nosotros El mundo es muy grande Y todas y cada una De las personas Tienen cabida en él Aquí todos Deberíamos ser iguales Criaturas libres Y hermosas Sostenidas por una tierra rica Una tierra que tiene capacidad suficiente Para alimentar A toda su población Pero no lo hace La codicia Nos ha perdido El materialismo Nos ha cegado Y nos ha empujado A la ignominia O lo que es peor A la indiferencia Pusimos la investigación Y el desarrollo Al servicio De nuestro bienestar Pero nos equivocamos En la manera de hacerlo Cuanto más tuvimos Más quisimos Relegando al olvido A la parte más importante De nosotros Nuestra humanidad Más que riqueza Necesitamos sentimientos Más que progreso Solidaridad y amor Si nos olvidamos De lo que somos El futuro estará perdido Vosotros tenéis el poder Para cambiar las cosas Vosotros tenéis el poder Para acabar con un sistema Que ahoga Exprime Desespera Y mata A los que me estéis Escuchando Os lo digo La felicidad es posible La vida es posible No escuchéis esa voz Que dice Poco puedo hacer Porque muchos pocos Es mucho Y juntos podemos construir Un mundo nuevo Un mundo mejor Donde hombres Mujeres Y niños Puedan comportarse Y desarrollarse Como hombres Mujeres Y niños Luchemos Por una vida digna Donde nadie pase hambre Donde no exista la miseria Ciudadanos En nombre de la razón Unámonos Contra la delirante injusticia Del hambre Es el gran asunto informativo De la mañana Y nos congratula Que en esta ocasión España Esté a la altura De la dignidad Moral Que supuestamente Ofrece Europa Al resto del mundo Y nos llama la atención Especialmente Algunos mensajes Que se están produciendo Desde las portadas De los periódicos Algo de confusión También vemos En algunas personas Y desde luego En los propios comentarios En las redes sociales Convendría que algunos Recuperasen El espíritu cristiano Del que tanto Hacen gala Por lo menos Para pronunciarse Públicamente Para no demostrar Que además Uno puede ser Un desalmado Cada vez que Abre la boca Y lo digo Porque ha habido Algunos periodistas Que se han manifestado No ya en las redes sociales Que estamos viendo Algunos comentarios En torno al hashtag Que verdaderamente Producen vergüenza Deberían producir vergüenza Las personas que lo pronuncian Yo entiendo Que cada uno Se mira al espejo Como puede Y se acuesta En la cama Como puede Pero en este barco En el que Hay un grupo de embarazadas Un grupo de niños Que viajan sin padres Gente que está En condiciones sanitarias Complejísimas Que han pasado Una auténtica travesía En un camino Hacia la muerte Del que han sido rescatados Y España ha ofrecido Su solidaridad Su generosidad Para acogerlos Enviando un mensaje Al mundo Y enviando un mensaje También a todas esas personas Que tienen demasiadas Telarañas en el alma Y me llamaba la atención Escuchar algunas personas Que además tienen Altavoz público Y que se pronuncian En estos términos España ha roto Una actitud de mirar Para otro lado Dice José Borrell Bueno Esto Aquí hay mucho postureo No tengan ustedes La más mínima duda Aunque haya una decisión Que tomar Efectivamente Que es no dejar A esta gente En alta mar Que se hunda Se muera Pero la cuestión migratoria Es un gran debate Que tiene Europa Tiene que llegar A un acuerdo Para reformar La legislación Sobre acogida Y unificar Los criterios A la hora De decidir Quién merece protección En Europa Quién no Cómo De qué manera Etcétera Etcétera Ya si La máscara del pragmatismo La máscara de la realidad Para esconder la desidia Para poder mirar Para otro lado Sin que La cara de hormigón Y la desvergüenza Retraten a uno mismo Y yo le diría Al señor Carlos Herrera Entre otros Le diría Al señor Carlos Herrera Que Quizá convendría Que leyera el mensaje Que el cardenal Osorio Ha enviado A las redes sociales El mandato es claro Fui forastero Más allá De las consideraciones Políticas y legales Al leer la vida Desde el evangelio Uno va buscando La vida del otro Acuarios es una llamada De Cristo a Europa El cardenal Osorio Pero si la cuestión Religiosa O empresarial Dado que trabaja En la cadena COPE No es suficiente Para el señor Herrera Y considera Que es postureo Acoger a Más de 600 personas Que están en una situación De extraordinaria Debilidad Si no le parece suficiente Lo humanitario A lo mejor Le queda alguna raíz En ese planteamiento Cristiano Que Que haga que reconsidere Su posición Porque si no Lo que estamos Es alimentando Las posiciones Extremistas Como la de Javier García Albiol Que hemos escuchado También pronunciarse En unos términos España no se puede Convertir En él En una gran ONG En donde Todo el mundo Pueda venir A nuestro país Por una sencilla Razón Porque los recursos Económicos Son limitados La acogida De los refugiados No se puede convertir En una subasta Para ver Qué país De la zona Del Mediterráneo Es el más Generoso De todos Y acoge Más inmigrantes Eso decía Ayer Javier García Albiol Mientras Escuchábamos Pronunciamientos Desde La Generalitat Valenciana Ahora estábamos Escuchando A Mónica Ultra Un dispositivo Que está Pensado Planificado Desde el año 2015 Cuando se inició Aquella gran Crisis Humanitaria De migrantes Y Que al final Convergió En este ofrecimiento Del gobierno Chimo Puig Anunciaba Que Valencia Se ofrecía Para acoger A los refugiados Será el gobierno De España El que va A determinar Esta cuestión Pero yo le he dado La autorización Por supuesto A la vicepresidenta Para que Finalmente Se ha escogido El puerto De Valencia Para poder Acoger El barco Que en estos momentos Por razones humanitarias Porque evidentemente Está en estos momentos En Mediterráneo De una manera Para nosotros Profundamente injusta Abandonada Mientras tanto El fascismo italiano Dice que Sánchez Ha querido Enviar simplemente Una muestra De humanidad Pero lo venden Como una victoria Nosotros no hemos tenido Que acoger A estos refugiados Son contentos Del facto Que la España Sia tornata In gioco Visto que La España Ha sempre difeso Con forza I suoi confini Avendo tutto Il diritto Di farlo Il nuovo governo Ha evidentemente Voluto dare Un segnale Di umanità O di sinistra Scegliete voi Il termine Va bene Io sono persona Contrisa Il fascismo Y la xenofobia moderna Que se esconde En el pragmatismo En el mundo moderno Antes lo hacían Bajo otros paraguas Ahora simplemente Son los datos La incapacidad Para gestionar El dilema Pero mientras tanto 600 personas 600 seres humanos Entre los que hay Embarazadas Mujeres Niños Así nos lo explicaban Desde Médicos Sin Fronteras El doctor David Beberlius Que está a bordo Dice No tenemos comida Apenas tenemos Para 24 horas En un barco Que no está Capacitado Para navegar Con 600 personas A bordo Por eso han tenido Que ser distribuidas En otros buques Por eso Cuando partan Camino a Valencia En estas horas Lo harán repartidos En otros barcos Tenemos aquí En el barco Comida Por hoy Pero No tenemos Suficiente Para mañana Y eso Es Es Un problema Porque no tenemos La opción De tener Todas esas Personas Aquí en el barco Muchos días más Por eso Por eso Necesita Necesitamos Un puerto De seguridad Y Sin eso Tenemos El riesgo De tener Muchos más pacientes Graves Y mientras tanto Ciudadanos de Tabarnia Que tanto se ofrecen Para la integración Que tanto protestan Por la xenofobia Que supuestamente De la que supuestamente Son víctimas Se están pronunciando En unos términos Lo digo porque Estoy viendo Algunos comentarios En las redes sociales Claro no se puede decir Que esto sea un comentario Muy científico Es algo empírico Es lo que estoy viendo Ahora mismo En las redes sociales Pero convendría También uno Intentar honrar La idea Que pretende defender Lo digo por si acaso Para no incurrir En contradicciones Muy profundas En su discurso Bueno y ya que hablamos De ser patrióticos Ser patriótico No es salir En un mitin Con una bandera española Ni cantar un himno Que te has inventado No Eso no es patria Patria es Esto mismo Y de hecho Afortunadamente Muchas personas Lo recordasteis En twitter Que esto sí Que se podría Llamar Patria De un país Que es Hacer por Las personas Que vienen A nuestros países De hecho Habría que recordarle Al señor García Albiol Que tanto Está dando lecciones Sobre cómo gestionar Esta crisis Habría que recordarle Que su gobierno No ha sido capaz De acoger Cumplir el compromiso De acoger A 17.337 personas Todavía estamos esperando A que cumplan Con esa cifra Efectivamente Ellos no lo van a hacer ya Pero seguramente Veremos comentarios Bueno pues Diciéndole a Pedro Sánchez Que tiene que acoger A estas personas Porque claro Ellos no lo hicieran Así que yo creo que Albiol Si algo Tiene que hacer Ante esta crisis Si algo tiene que hacer Ante estas llegadas De personas A nuestros países Sería callarse Porque no hay que recordar Hay que recordar Que él fue el de Limpiando Badalona Mientras tanto La situación En el interior Del barco Del Aquarius Es muy delicada Tenemos Ahora Seis mujeres Embarazadas A bordo Que están En buenas condiciones Pero Esta población Es vulnerable Una población Vulnerable Seis embarazadas A bordo Y otras tantas personas Que se encuentran Que además han tenido Episodios de hipotermia Cuando fueron rescatados Bueno el caso Es que tenemos Una situación De emergencia humanitaria En el Mediterráneo Y un ofrecimiento Del gobierno español Para acoger A estas personas Y como decía María España ha acogido Solamente a 2.782 Personas De las que decía Estar dispuesta A acoger La Unión Europea Dijo que tenía Que acoger 17.000 España dijo Que podía acoger 11.000 Pero la realidad Es que solo ha acogido A 2.000 Así que Y mientras tanto Sigue presumiendo De que mantiene El compromiso De reubicar A los refugiados Desde Grecia E Italia Un compromiso De la Unión Europea Que habló De reasentar A 160.000 Personas Y que no han cumplido Ninguno de los países En una demostración Absolutamente vergonzosa Una demostración Absolutamente Transparente De lo que Consiste realmente La Unión Europea Bien Esto es La Cafetera Y si lo estás escuchando Eres la resistencia Y no Estás sola Así que Como podéis imaginar Estos son Los asuntos A los que se han referido En las portadas De los periódicos Hoy Vemos en la portada Del ABC España se ofrece Para acoger A los 629 Inmigrantes Del Aquarius Dice el ABC La ultraderecha Italiana Lo celebra Como una victoria Y la Unión Europea Agradece a Sánchez El gesto humanitario Pese al temor Por el efecto Llamada Dice el periódico ABC En su portada Que añade también Que el Aquarius Es noticia de ayer Puesto que esto Ya ha quedado resuelto Que el Aquarius Ve imposible llegar a España El capitán del buque Que era imposible llegar a España Sin poner en riesgo El barco y a la tripulación No es un barco preparado Para navegar Con 600 personas a bordo Que estaban repartidas Como podéis imaginar Por todas las cubiertas Los pasillos Pero ya han sido Están siendo Reubicados En diferentes barcos Y harán la travesía Hasta el puerto De Valencia Acompañados Bien Esto En la portada Del periódico ABC En la portada De los otros diarios Mismo tema En el periódico El país España Se ofrece A acoger A los rescatados Por el Aquarius En su primera decisión De calado Como presidente Sánchez propone El puerto de Valencia Para recibir al buque Que salvó A 629 personas Además Además Italia 3.000 millones Destinados a los refugiados Sirios En Turquía Porque la campaña De acoso Contra las políticas Migratorias No solamente Consiste en impedir La llegada De buques A sus puertos Sino Bloquear los presupuestos Y en toda una campaña Salvaje De demonización Contra las organizaciones No gubernamentales Y quienes operan Para tratar de socorrer A estas personas Esto es la cafetera 627-002-002 627-002-002 Resistencia Buenos días Y a propósito De la reacción De la Unión Europea Me parece Completamente Indecente Que se limiten A agradecer El gesto De España Porque la Unión Europea No es una asociación De vecinos No tiene que agradecer Nada Es que la Unión Europea Es directamente Responsable De la política De migración Y del tipo De estrategia Por llamarlo Así que ha estado siguiendo Estos años Con Libia Con Turquía Me parece Tremendo La capacidad Para echar balones Fuera Como si fuera Un observador externo En fin Saludos Y en la portada Del periódico El Mundo Salvini Tienes mucha razón Con esto que dices Efectivamente La responsabilidad De la Unión Europea Porque además No solamente consiste En recibir esta noticia Aplaudiendo Como dices tú Sino que Tiene la obligación No ya moral Tiene la obligación Económica De dar soporte Y reubicación Y salida A todas estas personas Porque además Nosotros somos Los países del sur Somos los países Que están En frontera Con muchos De estos lugares De manera que Necesita De una ayuda especial Bueno La Unión Europea Ni está Ni se le espera Y mientras tanto El periódico El Mundo Salvini Canta victoria Tras acoger Sánchez El barco De inmigrantes El ministro De interior Italiano Proclama Objetivo cumplido Al evitar El desembarco Del Aquarius El gobierno español Acepta recibir En Valencia Los 629 Subsaharianos Rescatados Las ONG Aplauden La decisión Pero reclaman Cambios urgentes En la política Migratoria De la Unión Europea Dice El periódico El Mundo En su portada Hay un comentario Que siempre suele salir Cuando se habla De los inmigrantes Y es que Están quitando El trabajo Con contrato Porque aceptan Cualquier tipo de trabajo Los inmigrantes ilegales Y cobran en negro Y además Cobran Un 40% menos De lo que cobraría Un trabajador Local Y bla 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 Y yo me pregunto ¿Por qué Le culpas Al inmigrante? La culpa de eso La tiene El que contrata En negro El que quiere pagar Un 40% menos Si eso estuviese controlado Y no pudiesen contratar Por un precio tan bajo A gente Pagando en dinero negro No habría problema Tendrían que hacer Contrato A todo el mundo Incluido a los ilegales Por lo cual Dejarían de ser ilegales Porque tendrían que tener Un permiso de trabajo En efecto Porque siempre Ponemos el foco Donde nos resulta Más cómodo Culpamos a los débiles Porque agachamos La cabeza Ante los fuertes Bueno pues Este es el Asunto central También hoy En la portada De La Razón Sánchez ofrece Valencia Para acoger a los 629 inmigrantes Del barco rechazado Por Italia Y dice La Razón SOS El traslado del Aquarius Hasta España Es inseguro Médicos Sin Fronteras Pide desembarcar ya Porque están al límite El presidente Defiende razones humanitarias El Ultrasalvini Proclama victoria Tras la decisión El gobierno Ofreció el puerto de Valencia Para que pudieran desembarcar 629 inmigrantes Que navegan a bordo Del Aquarius Después de que el nuevo Ejecutivo italiano Le cerrara sus puertas Y negó que supongan Un efecto llamada La ONG advierte De que un viaje De tres días Sería dramático La llegada de inmigrantes Por mar a Italia Baja un 80% Y se duplica en España Añade el periódico La Razón De forma Aparentemente inocente Junto a este titular Preferimos morir Ahogados Antes que volver A Libia La situación que se vive En el barco Está llegando al límite Estamos esperando Que nos envíen comida Desde Malta Pero no sabemos Cómo nos llegará En la imagen Inmigrantes rescatados Por los miembros Del Aquarius Y que se pronuncian En esos términos Es mejor morir ahogados Antes que volver A un lugar Como Libia Estás escuchando La cafetera Si lo estás haciendo Eres la resistencia Y no estás sola Aunque personalmente Descreo bastante De este Confío bastante poco En este nuevo gobierno De Pedro Sánchez Y creo que su finalidad Es puramente cosmética Creo que Quienes Estamos por la justicia Social y ambiental Estamos de enhorabuena Con este tipo de medidas Que Igual nos van a ir cayendo Y creo que es importante Darle toda la visibilidad A esto que está pasando Porque sienta Un precedente importante Y Y genera Un imaginario Nuevo Y Contra hegemónico En el que Se recoge Que Que sí Que tenemos Una responsabilidad Con Las personas Que Como decía Mónica Oltra Se ponen en el agua Porque Lo ven un lugar Más seguro Que La tierra Que habitan Un beso Mónica 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 Folks and Dreams de Fridonia como mensaje de bienvenida también para aquellas personas que hace tanto por retratarnos bueno, el caso es que este es el asunto fundamental de portada y vamos a seguir en las próximas horas observando como se va desarrollando esta situación de emergencia dada en el en el Mediterráneo, pero como podéis suponer pues no es la única noticia, aunque es una de las principales hoy en las portadas pero está también este debate que se está produciendo en el seno del Partido Popular, el relevo de Rajoy se hará sin debate ideológico, dice el periódico El País, dice que el PP no aprovechará la salida de Mariano Rajoy para revisar su ideario en el Congreso Extraordinario que va a elegir a su sucesor el 20 y 21 de julio, dice El País, un senador y un diputado popular propusieron ayer en la Junta Directiva Nacional que la formación emplee su paso a la oposición para abrir un debate ideológico, dice el periódico El País. En la razón Feijó, parte con más opciones y se rebajan las de Santa María, la gran pelea por el liderazgo del Partido Popular que se debate ahora está en esa batalla interna y se debate ahora entre Mariano Rajoy, entre la sucesora de Mariano Rajoy, Soraya Sede de Santa María y un hipotético sucesor Núñez Feijó desde Galicia también esto llega a las portadas a la portada del periódico El Mundo los pesos pesados del PP apuran plazos para testar sus posibilidades Rajoy elude reclamar un único candidato y pide juego limpio a los aspirantes a la sucesión dice el periódico El Mundo en su portada bueno, esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue con nosotras que tenemos algunas cosas francamente interesantes que contaros vamos a hablar a continuación con una persona que ha puesto avergonzado al sistema educativo con una reflexión el día en el que se le entregaba un premio extraordinario a su expediente académico Francisco Tomás y Valiente resulta que un estudiante premiado en Madrid sacó los colores a todo el sistema educativo dijo, no solo son excelentes aquellos que obtienen óptimos resultados sino muy especialmente quienes consiguen hacerlo desde circunstancias menos ventajosas vamos a hablar a continuación con Francisco Tomás y Valiente estás escuchando La Cafetera ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto y la confrontación electoral venezolana entre uno Yes we can Yes we can Bueno yo creo en la democracia y por tanto yo creo No hombre no No era insultora No hombre no Es que no tienes ni idea El enemigo es Daesh el terrorismo yihadista Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora tenemos credibilidad Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes en La Cafetera Buenos días Cafetera Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren entonces la lección sería no hagas un referéndum si no lo vas a ganar que es la única salida al problema territorial La verdad es que no es que no creamos en la democracia No te preocupes en la democracia Lo que empezamos a no creer es en las encuestas Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar Tu colaboración es importante Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca Bueno pues os lo anunciaba Tenía mucho interés hoy en hablar con alguien que ha tenido la capacidad de mirar al sistema educativo y de sacarle los colores con un comentario muy afinado sobre la naturaleza de la educación la responsabilidad de la educación Francisco Tomás y Valiente Muy buenos días Hola buenos días ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 19 años Y te estaban entregando un premio una mención un reconocimiento a la excelencia educativo ¿no? Sí efectivamente el premio extraordinario de bachillerato de la Comunidad de Madrid Y estabas rodeado por todos los popes de la política creo Sí bueno Estaba Ángel Garrido el presidente de la Comunidad de Madrid y el consejero de educación Fangrieken Y entonces hiciste un comentario explícanos cuál fue el comentario Yo lo he avanzado un poco en el titular pero explícanos cuál era el mensaje que les dirigiste Sí lo que dije es que la calidad educativa no puede rejudicirse a la excelencia académica que y creo que utilicé estas palabras que comporta esencialmente un elemento de equidad que en la medida en que la educación sea concebida como la formación integral del individuo el desarrollo de los alumnos en tanto personas del desarrollo de sus competencias en un ambiente de libertad y de tolerancia de modo que lo que construyamos sean ciudadanos capaces de enfrentar los riesgos y los retos perdón de esta sociedad contemporánea en la que nos ha tocado vivir en la medida en que la educación sea esto reducirla académicamente aún hacer exámenes y aún sacar notas pues tiene sus riesgos tiene sus riesgos el componente de la equidad en la medida en que la educación sea esto otro sea esta formación integral del individuo es capital y ello requiere que incluso en momentos en los que la excelencia se está destacando esa idea de equidad no aparezca olvidada si dijiste algo así como menos excelencia y más equidad educativa fíjate algunos de los comentarios está siendo muy bien recibido veo en las redes sociales y algunos de los comentarios ahora dice ya tienes más conocimiento del que tendré yo en mi vida ya has enviado un mensaje de muchísima importancia que te dijeron cuando hablaste en estos términos bueno literalmente menos excelencia más equidad no lo dije pero sí que es verdad que el mensaje va por ahí sí me alegró que el mensaje fuera también recibido no sólo en el auditorio que después del discurso vaya de la intervención se me acercaron varios compañeros también premiados y sus familias a saludarme y felicitarme lo cual me hizo mucha ilusión como digo sino no sólo eso sino también después cuando ya iba avanzando la tarde me llamaron profesores míos que he tenido a lo largo de estos años compañeros de estos con los que he pasado tantas cosas a lo largo de toda mi trayectoria educativa y ello me hizo mucha ilusión el que en fin esta idea que a mí me parece un poco de sentido común que es que pues la equidad tiene que tener un papel importante en la educación y que esta debe orientarse a afrontar las dificultades de aquellos que están en situaciones menos ventajosas decía que esta idea fuera compartida por estas personas a las que tengo en tanta estima tú has estudiado en el Instituto Ramiro de Maestu sabes que se dice asonrado el apellido que llevas te llamas Francisco Tomás y Valiente porque eres el nieto del expresidente del Tribunal Constitucional que fue asesinado por ETA sí efectivamente era mi abuelo y tus compañeros que te han dicho pues la mayoría me han dicho que estaban plenamente de acuerdo con lo que había dicho y que se alegraban mucho de que lo hubiera dicho en un acto de estas características porque es verdad que actos que premian la excelencia lo común lo que uno espera y lo que normalmente ocurre es una especie de alabanza de los valores del esfuerzo de la constancia del trabajo duro y eso está muy bien quiero decir el trabajo duro y la constancia y el esfuerzo por supuesto tienen su lugar y tienen que ser puestos en valor pero no son lo único y no podemos caer en en la ceguera de reducir a eso el proceso educativo ¿qué vas a hacer? ¿qué plan tienes a partir de ahora? ¿hacia dónde quieres orientar tu carrera? bueno académicamente yo en principio tengo intención de dedicarme a la filosofía y a las ciencias políticas veremos a dónde me va llevando esto la docencia universitaria es una posibilidad que me apetece la docencia en instituto también me apetece el mundo de la educación siempre me ha despertado enorme interés yo vengo de familia de profes mi padre es profe mi madre es profe mis tíos son profes mi abuela era profe y la educación siempre me ha despertado como decía una enorme atracción veremos hacia dónde va caminando como decía Javier Bañuelos el periodista de la SER que con toda esta historia decía conseguiste que muchos que nadie esperaba que un estudiante de 19 años fuese a enmudecer a todos los asistentes y conseguiste que muchos reflexionasen sobre este asunto Francisco Tomás y Valiente muchísimas gracias de verdad por atender esta llamada y muchísimas gracias por tener esa lucidez un abrazo muy fuerte bueno muchas gracias a vosotros un abrazo estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia sigue con nosotros que todavía tenemos muchas más cosas que contar sabéis que tenemos la agenda cafetera esto es la resistencia la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas empezamos esta agenda con algo que tiene que ver también con este estudiante en este caso tiene que ver también con la educación tiene que ver en concreto con las pruebas de selectividad de la Universidad de Extremadura como sabéis bueno pues han estado encerrados en instalaciones universitarias varios estudiantes precisamente porque se quejaban porque se tenían que repetir las pruebas de acceso por una filtración de exámenes la consecuencia ha sido que ha dimitido el vicerrector de estudiantes de la Universidad de Extremadura y el presidente del tribunal de selectividad tras la filtración como digo de los exámenes el rector de la universidad ha pedido disculpas a los 4.185 estudiantes afectados que tengan que repetir dos exámenes este martes asegura también que se harán cargo de los gastos de desplazamiento del alumnado que resida fuera de las ciudades donde se realizan las pruebas y dicen que se ha habilitado un portal en la página web de la universidad aunque no deja claro si se devolverán las tasas de los exámenes esto llega como digo tras la cuarta noche de encierro en las instalaciones universitarias cuando varios miembros se encerraron y se reunieron también luego esta tarde de este lunes con el rector de la Universidad de Extremadura para demandar un alternativo a la repetición de los exámenes sin embargo como digo no han tenido éxito y van a tener que repetirlas pero sin embargo sí que es verdad que con esta noticia vemos como los estudiantes siguen movilizándose por lo que creen justo y sobre movilizaciones también los trabajadores de logística de H&M como sabéis algunas veces hemos hablado de ellos en los últimos meses bien pues los trabajadores de logística de H&M convoca un holga indefinida a partir de este martes el comité de empresa y la dirección de la compañía de ropa no llega a un acuerdo sobre la subida y equiparación salarial entre los trabajadores del centro los sindicatos reivindican una subida salarial que permita la equiparación de sueldo de los trabajadores así como el reconocimiento de las categorías profesionales establecidas por su parte H&M indica que su propuesta incluye una subida salarial del 15,9% repartida en tres años que podría beneficiar a la mitad de la plantilla sin embargo como decimos hay huelga indefinida convocada a partir de este martes y sobre las condiciones de trabajo nos tenemos que ir al caso de las temporeras de huelga porque ha sido detenido en huelga el tercer capataz acusado de abusos sexuales a temporeras cuatro jornaleras españolas como digo denunciaron al responsable de una explotación frasera ante la guardia civil y como sabéis la cascada de denuncias se inició tras la publicación de un reportaje por parte de la revista alemana corrective que denunciaba violaciones y abusos en los campos del sur de España Italia y Marruecos tras el que varias migrantes marroquíes denunciaron ante la policía y la guardia civil a un manijero de 47 años que fue detenido y puesto en libertad con cargos una semana después otro grupo de nueve braceras asesoradas por el sindicato andaluz de trabajadoras denunciaron ante el instituto armado a su capataz el cual fue detenido al día siguiente y ayer conocíamos la detención como digo del tercer capataz y terminamos esta información con una información que ya conocíais que es el tema de fraguas pero también a raíz de la publicación en un medio extranjero los condenados por la ocupación de fraguas decían al periódico de Guardian vamos a luchar hasta el final sabemos que estamos haciendo algo bueno tal y como recoge este periódico fraguas fue vaciado a finales de los años 60 como parte de un programa de reforestación y posteriormente utilizado como zona de entrenamiento para el ejército español fue en 2013 cuando un grupo de jóvenes llegó hasta el lugar y comenzó a repoblar el pueblo con la bendición de algunos de los antiguos habitantes pero tras un proceso judicial como sabéis el tribunal superior de justicia de Castilla-La Mancha dictaminó que el colectivo había ocupado ilegalmente el lugar y ha condenado a los jóvenes a 18 meses de prisión y a una multa de 2.160 euros cada uno como vemos la marca España salta a The Guardian en este caso en forma de proceso judicial por el tema de fraguas También nos pedíais que nos hiciéramos eco de algún planteamiento que ha hecho Josep Borrell el pasado domingo en el programa El Objetivo con Ana Pastor sobre la naturaleza la laicidad en el Estado la naturaleza del Estado confesional sabéis que ha habido una cierta curiosidad en torno al hecho de que Pedro Sánchez prometiese su cargo sobre la Constitución en lugar de hacerlo sobre una Biblia o frente a un crucifijo no había simbología religiosa ha sucedido igual con el resto de ministros dijo Josep Borrell se pronunció en estos términos Yo creo que hay que plantearse seriamente la laicidad del Estado ¿Planteársela y después? Pues vamos a ver de qué manera se desarrolla pero ya ha habido un primer elemento simbólico los símbolos cuentan en política la toma de posesión sin Biblia ni crucifijos yo creo que es importante a mí francamente que las banderas donde viene la media hasta en los cuarteles el día de Viernes Santo me parece que están en franca contradicción con la laicidad del Estado Así que bueno son cuestiones que se colocan sobre la mesa en un momento en el que nadie esperaba en la actualidad española que sucedieran estas cosas aún así la oposición decía Garzón vamos a hacer una oposición de izquierdas Bueno de momento lo que tenemos son nombramientos y de momento lo que tenemos es una política de gesto yo creo que hay que esperar hay que esperar a que conozcamos las políticas concretas para valorarlas desde luego de izquierda tenemos muy claro que aquellas medidas que sean beneficio de las familias trabajadoras en este país van a contar con nuestro apoyo pero vamos a basarnos en programa 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 vamos a hacer una oposición de izquierdas para garantizar que las políticas que es lo importante que se vayan aplicando a partir de ahora sean en beneficio a las familias trabajadoras y bueno habrá que esperar insisto a esta actividad política del nuevo gobierno que de momento pues tenemos que estar con cautela así que hay mucha expectativa por saber que nos va a deparar todo este tiempo político independientemente de las de las declaraciones porque después están los en fin los movimientos reales bueno esto es la cafetera sabéis que cuando que cuando se cumple la hora de programa las 9 y 28 minutos despedimos aquellas emisoras que están conectadas a través de la FM con este programa sabéis que hay numerosos numerosas emisoras de radio comunitarias y locales que también emiten el programa la cafetera por lo tanto enviamos un abrazo muy especial a los oyentes de estas emisoras y continuamos en todo caso aquí en la cafetera porque cuando cerramos la página informativa abrimos otra página la página de la sobremesa cafetera donde ya hablamos de la vida de las cosas que nos ocurren de la comunidad de los de los oyentes pero por facilitar la manera en la que las emisoras locales tienen que desconectar pues me temo que el que quiera seguir en esta sobremesa cafetera tiene que hacerlo a través de internet a través de las redes sociales o a través de la página de Radio Cable así que estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo no estás sola before I drift away speak to my heart reminding me where I belong I am not left to walk alone you will not rest until I'm safely in your arms your mercy's new every day but I've had enough of my wandering you raise me out of the pues despejamos los periódicos el café y tantos temas que hemos colocado hoy sobre sobre la mesa pero tenía yo mucha curiosidad ayer cuando además nos lo envió Emilio Silva la noticia tenemos un un grupo de whatsapp y nos envió esta noticia dijo hay que localizar esta esta persona Francisco Tomás y Valente porque ha dejado ha dejado en silencio a todos los representantes públicos con esas palabras tan contundentes tan atinadas tan acertadas entonces tenemos mucha curiosidad en un día en el que la actualidad está lógicamente dominada por el el asunto del acuario es que la educación a veces es muy peligrosa para los poderosos bueno claro en eso consiste efectivamente y me ha gustado que él dijese bueno es que a ver yo vengo de una familia rodeado de de profes y que una de sus primeros objetivos sea dar clase porque es verdad que en ese sentido yo creo que vivimos en un país en el que no se valora la educación y no se valora los profesionales de la educación y creo que eso es un gran error y también una gran victoria de los poderosos porque yo creo que la educación es mucho más poderosa de lo que pensamos que pasa que hay que invertir en ella y no hay que pensar en el cortoplacismo para tener una buena educación sino que hay que pensar a largo plazo el otro día además se hablaba en algunas tertulias de si este gobierno iba a subir los impuestos de qué impuestos iba a subir digamos se planteaban sobre todo la gran preocupación era si a los ricos les iban a subir los impuestos que era como bueno a ver tendremos que redistribuir un poco todo esto tendremos que pensar a largo plazo e intentar construir un país con una educación y una sanidad de calidad que la gente de procedencias humildes haya aceptado ese discurso ayer lo hablábamos con Pepe Fernández de Albertos es una auténtica vergüenza hay que ser zote cuando te están diciendo no van a subir los impuestos a los ricos pobres ricos para ofrecer servicios públicos bueno es que lo público no está bien administrado ya pero si eres tú es que lo usas es una cosa escandalosa a mi me parece hay mucha gente claro pero decía Carlos Fuentes decía ay la educación es la herramienta para la para tener una un cierto espíritu crítico no se puede engañar a una persona educada y por ello la educación se identifica con la libertad la democracia y el progreso y también con la capacidad crítica con la capacidad crítica de reconocer los valores los nuestros y los de los demás que nunca serán los de menos yo me quiero ir a Dinamarca me voy a ir a Dinamarca te vas a ir a Dinamarca hoy me va a pasar una cosa cuando hemos empezado pero no me has captado la esencia del mensaje bueno Dinamarca estaba leyendo por aquí que es uno de los países europeos con mayor porcentaje de PIB destinado a educación es que además tienen un claro luego toda la terminología esta que se busca para intentar justificar el discurso neoliberal y que tienen una gran capacidad de colocarla en los medios de comunicación y la gente asume porque tiene cargas impositivas cargas impositivas cargas eso que te echas a la mochila eso que te hace ir con el espaldón tumbado eso es una carga en lugar de decir inversiones en tu bienestar podrían haber utilizado esos términos pero no bueno pues tiene uno de los niveles de impuestos más alto y uno de los mejores servicios públicos de la tierra o sea tiene un estado de bienestar absolutamente formidable hay un poco de nubes en Dinamarca me han dicho que yo que necesito así que me dé un poco el sol de la primavera no el del verano pero el de la primavera que allí está un poco oscuro sí pero me parece un sitio estupendo para retirarse bueno además decían por aquí además tienen Borgen mira tienen Borgen bueno bueno yo creo que a ver hay que pensar en que cada país tenemos nuestras cosas y hay que mejorar necesitamos mejorar en España necesitamos mejorar tienen la serie Borgen yo a la Antártida dice pollo frito con los pingüinos dice los daneses son un pelín racistas bueno habrá que ir a cambiar algunos aspectos habrá que ir a cambiar algunas cosas igual de todas formas eso así en genérico dicho así suena un poco general este es uno de los grandes males de la humanidad que no lo digo por el comentario que has hecho Marta pero generalizar ya me he dado cuenta no lo digo concretamente con este tema pero la generalización nos ha conducido a los peores dramas bueno el racismo eso es una generalización es una generalización en sí mismo todos los judíos son iguales desembocó en el nazismo todos los judíos son iguales desemboca también en otros todos los árabes son iguales todos los americanos son iguales todos los españoles son iguales todos los catalanes son iguales y así un día tras otro cometiendo el mayor de los errores que puede cometer el ser humano que es generalizar porque en cada una de esas comunidades otra cosa y todos caemos porque yo ayer puse un tuit que decía Italia avergüenza a los europeos bueno es el gobierno italiano el que avergüenza a los europeos pero es verdad que Italia pues es el que ha votado o el que cuyos equilibrios han desembocado en este en este gobierno pero bueno y que digamos este este punto de inflexión que estamos viviendo con el barco Aquarius tiene que marcar un punto de inflexión y tiene que poner un punto y aparte a la política migratoria de la Unión Europea no puede ser que no se esté llevando a cabo el cumplimiento de las cuotas de refugiados de los distintos países no puede ser que no haya un castigo a los países que no acogen no puede ser que nos encontremos con una competición de quien rechaza antes a un barco de refugiados no puede ser esto no puede ser y además también apuntáis un poco también al hecho de que Italia es uno de los países que bueno pues que está recibiendo muchas llegadas de inmigrantes y no se está digamos teniendo en cuenta por parte del resto de la Unión Europea bueno esta es una de las cuestiones que también habrá que tener en cuenta y ya lo veíamos cuando hablábamos con Ibai Arvide la situación de los campos de refugiados también en Grecia hay muchas cosas que mejorar y sobre todo si la Unión Europea quiere combatir el fascismo lo primero que tendrá que hacer es premiar la acogida de refugiados y castigar el rechazo de los mismos mira hay un artículo muy interesante que voy a retuitear ahora que nos envía Cámara Cívica dice los mitos de la inmigración y entonces desmonta mitos como que vienen a dar a luz a España para que sus hijos sean automáticos ciudadanos españoles no no hay ningún artículo del Código Civil que diga algo parecido dice no hay nacionalidad automática como dice muchas veces dice si permite ser nacionales a los nacidos en territorio español siempre y cuando pasen un año de residencia legal en España por ejemplo o bueno todo tipo de sandeces que se han dicho en torno a la a la inmigración así que está bien lo voy a lo voy a retuitear por aquí y no son unos privilegiados son gente que está buscando una oportunidad para sobrevivir y nosotros somos una sociedad que tiene oportunidades para permitir que la gente sobreviva y además si nos lo repartiéramos en todo entre todas las sociedades de alrededor europeas pues no el impacto sería infinitamente pequeño y también no destrozar los países de origen no somos quien tampoco somos parte del problema también parte de la responsabilidad porque claro se dice no es que hay que trabajar en origen ostras es que has destruido el origen cuando estaban diciéndolo a alguien algunas personas en las redes sociales decían ya o sea está muy bien hemos aceptado que se bombardee Libia pero ahora acogemos generosamente a las personas que huyen de los bombardeos o que huyen de las inestabilidades que nosotros mismos hemos provocado bueno el caso es que pero en todo caso este es un ratito ya para aparcar la agenda cafetera que tenemos una responsabilidad es un es evidente y y bueno y pero yo quería quería reflexionar sobre un asunto que me ha pasado cuando he llegado al estudio con maria.es que decepción que decepción es una broma que no porque de pronto me he dado cuenta que hoy es día 12 de junio 12 de junio os habéis dado cuenta 12 de junio si es que hace dos días estábamos hablando y estaba llegando la navidad y hace dos días estábamos hablando que además era en este mismo estudio con un paréntesis en medio pero desde este mismo estudio y estaban haciendo la cafetera y han pasado cuatro años 12 de junio y llevo el invierno todo el invierno diciendo a ver si llega ya la primavera y estamos ya entrando en el verano y ahora quieres retroceder al invierno no que va lo que pasa es que ha sido una primavera muy rara llena de lluvias pero todo esto lo que pretendía era desnudar un sentimiento existencialista de es terrible el paso del tiempo porque me ha dicho maria vano no pasa nada y eso es por lo que le estaba metiendo el dedo en el ojo un poco ahora pero y le he dicho si pasa mary que hiciste ayer que hiciste ayer que merezcas haber reseñado dentro de 20 años cuando o 30 años cuando mires a un nietecito pequeño a la cara y le digas pues ayer o sea aquel día aquel ayer dice esto yo no hice nada o sea no lo digo como en ánimo de tal porque es una reflexión personal no pretendo arrastrarte a mi secta del existencialismo pero pero sí que hay algo de eso van pasando los días y estamos como patatas en un patatal van pasando los días soles lunas soles lunas y de pronto un día te das cuenta y se acabó pero de verdad tu cuerpo contaría que cada día hicieses una actividad sin ninguna duda porque no estoy hablando de subir todos los días al naranjo no sé no es que no pero perdona es que puede ser ayer jugué mira por ejemplo yo hice he hecho algo esta mañana esta mañana he cogido mi pequeño huertecito de tomates que he plantado en dos cajitas de pollos y lo he despulgado que despulgar me han dicho yo pensaba que era quitar las pulgas despulgar es separar aquellos he plantado un montón de tomateras y han crecido mogollón demasiadas entonces he ido separando y he ido separando tal no sé he hecho algo he hecho algo por la vida de esos tomates no no en serio no bueno el otro día me pasó algo mira nos pasó una cosa una cosa que tiene que ver con esto porque en mi piso hay una bueno tampoco tiene que ver que sea bióloga pero bueno nuestra compañera de piso nos trajo unas semillas de estas que son como sorpresa no sabes que va a salir y entonces a mi otra compañera de piso le ha empezado a crecer ya la plantita y estaba súper contenta porque dice jo es que como de una semana para otra ha crecido un montón entonces tenemos que averiguar que planta es creemos que es una calabaza porque tiene como las hojas bastante redondeadas y luego en el tronco tiene como unos pequeños pinchitos que no pinchan pero bueno son como no sé cómo no sabría cómo explicarlo pero bueno es una calabaza podría ser un girasol y no no es una hoja muy redonda sí y y como o sea ella nos va a desvelar qué tipo de planta no que ya no la sabía o sea tú lo compras y ya está ah es una planta sorpresa una planta sorpresa guau sí ah pues es muy interesante sí entonces estuvimos debatiendo y buscando cosas en google para ver qué planta era creemos que es una calaza pero no está confirmado o igual es un calabacín no lo sabemos una calabaza es muy divertido ves ya hice algo sí no pero que no lo decía no era nada personal hacía una reflexión genérica sobre qué estamos haciendo con nuestras vidas el otro día estuve viendo el documental de José y Pilar y al paso del tiempo me pareció una de las claves del documental y que hacían también ir de un lado a otro entre la tristeza y la felicidad y cómo vivir el momento me parecía que Pilar era la persona que más que conocía que más abandera la bandera del carpe diem de aprovechar el momento no tenemos tiempo para dormir no tenemos tiempo para dormir estoy construyendo un diccionario de frases una es tú no me mandas tú no eres mi madre esa es la frase que voy a instalar en mi vida o sea yo hago a partir de ahora ya hago lo que quiero pero tu madre sí que te puede mandar pero ya pero tú no eres mi madre esto se lo digo a todo el mundo y a tu madre también no a mi madre no porque si es mi madre vale claro entonces digo tú no me mandas tú no eres mi madre y entonces el otro día claro que te lo diga esto un señor con barba como yo cuando el sábado que tenía barba el viernes que estaba en un restaurante y entonces cogí y cambié la silla y la coloqué en un lateral en pleno pasillo y entonces llegó el camarero que tenía espacio perfectamente para pasar porque el hecho es que pasaba y paso para decírmelo me dijo oye perdona ahí no puede estar la silla y me miro además con cara de bastante malos amigos y entonces le dije digo tú no me mandas tú no eres mi madre ¿le dijiste eso? y entonces es que estoy extiendiendo esta cultura de vida tú no me mandas tú no eres mi madre ¿y qué te dijo? nada me miró con cara de te voy a fulminar con los rayos fulminadores del señor Zazaz lanzar rayos Mr. Patata igual es un niño de 5 años encerrado no esto es un ejemplo estoy poniendo ejemplos pero me pasó también otro día llego no porque además son cosas de esas que se te quedan dentro que quieres lanzarle en realidad pero oye llego el otro día a un museo y entonces saco el móvil en la fundación MAFRE que majos que sois ahí en la fundación MAFRE como mola la verdad es que tenéis exposiciones muy buenas pero os falta un poquito de concordia y entonces porque saco el móvil a ver comprenderás que no voy a fotografiar una foto de Valls con mi teléfono móvil y de ahí voy a sacar un mercado de copias ilegales no parece muy acertado sobre todo cuando estoy haciéndole fotos a la gente mirando las obras pero entonces iba a tuitearlo que la verdad es que era un acto de generosidad pero de amabilidad y entonces voy a hacer la foto y de pronto se me acerca una señora súper enfadada y me dice ¿no ha leído que aquí no se pueden hacer fotografías? y entonces mi mente dijo tú no me mandas tú no eres mi madre y mi cuerpo guardo el teléfono móvil y miro para abajo esto no puede ser no puede ser pero claro podía haberme dicho oye perdona no puedes no puedes hacer fotos porque es que mira esto me pueden regañar pues yo guardo el teléfono y digo oh pues qué tontería dile a tus jefes que la gente quiere hacer fotos y ponerlo en las de pequeño hubieses dicho hubieses dicho tú no me mandas tú no eres mi madre bueno de hecho tiré la foto claro no hubieses dicho nada pero lo hubieses hecho igual pues eso pero así así vamos se pueden decir las cosas como son pero no hay que decirlo todo 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 pero hay que decir las cosas bastante transparentes yo creo que sí yo creo que hay que abrir un poquito la pero esto no era lo que quería contar está pasando el tiempo eso que pasa el tiempo pasa el tiempo y pero tampoco podemos gastar tiempo en pensar sobre el paso del tiempo sí de la reflexión nace la acción sí pero si gastas mucho tiempo ya no te sirve de nada la reflexión sobre el paso del tiempo porque estás perdiendo el tiempo mi 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 déjame vivir ¿verdad? déjame vivir si pasas si pasas mucho tiempo reflexionando sobre el paso del tiempo no vas a poder hacer cosas divertidas durante ese tiempo oye qué lío ayer en el periódico país lo has visto cómo cambia ese tema no es que he pensado que igual tenías tenías razón pero es que tengo dos cosas pendientes una había dicho que iba a hacer un libro de frases y has dicho una que ya se me ha olvidado cuál era que estaba bien la de Pilar hay una de Pilar porque hay una bueno hay una de Pilar que dice es que la gente joven siempre están durmiendo siempre dejan que el tiempo pase y la vida se pasa Pilar es una de las personas más vitalistas más existencialistas que conozco por eso su vida es tan apasionante y luego tiene una cualidad que a mí me parece maravillosa que siempre busca convertir cualquier minuto en un acontecimiento y entonces da igual una vez nos pasó algo yo no sé si lo he contado en el programa pero fuimos a a la universidad que Saramago tenía que dar una conferencia creo que era sobre los zapatistas y en la universidad con Plutense y aquel día llovía muchísimo hacía un tiempo de perros y estaba muy encapotado el cielo y empezó a llover cuando salíamos de la universidad y no habíamos ido en coche habíamos ido en metro no habíamos ido en autobús no me acuerdo y o en taxi la llegada algo así es que sé que después volvimos en metro pero porque cuando salíamos de la universidad había algunos coches que se estaban marchando era por la tarde y no quedaba mucha gente ya en la universidad llovía bastante y entonces Pilar del Río se acercó con Saramago Saramago iba llamando la atención por ahí por donde pasaba y se acercó a una de las personas que estaban montándose en el coche para marcharse uno de los estudiantes y le dijo oye vamos para el centro podrías acercarnos era el Nobel de Literatura en tu coche José Saramago acompañado de algunos periodistas algunos de ellos que incluso 10 o 15 años después lo contaría en un programa de radio ¿sabes qué dijo el tipo? es que no voy para el centro y entonces Pilar me miró yo entendí perfectamente él este dijo ah disculpa bueno pues venga vamos al metro nos volvimos en metro imagínate el vagón entrando Saramago la gente se volvía le miraba tal pero yo pensaba en aquel estudiante y decía qué incapacidad para conectar con el momento que estabas viviendo no sé dónde ibas no sé si tenías prisa no sé si te estaban esperando no era nada urgente ni grave porque no tenía ninguna cara de pánico simplemente estaba montándose en su coche para marcharse a pasar la tarde pues entre cervezas y porros que siempre es una actividad muy digna pero los días no pueden pasar así no pueden pasar como si fueras una patata y el mundo pasa a tu alrededor sin que tú tengas conciencia porque algún día tú no estarás y en tu lugar quedará una semillita una plantita algo de de abono para el bosque y que habrá pasado a tu alrededor y entonces eso me pareció maravilloso porque es verdad que Pilar con aquel gesto obviamente Pilar podía pedir el coche que quisiera podía haber pedido un coche y que nos hubieran trasladado y que tal y que no sé qué pero con aquel gesto no solamente estaba pidiendo un coche para trasladarse de la Complutense a Madrid que son tres minutos estaba también ofreciendo la oportunidad de vivir una experiencia única a alguien dice yo llevé al Nobel de Literatura una vez en mi coche y además Aramago claro él nunca supo esto este muchacho pero cuando alguien te ofrece te tiende la mano para vivir una ocasión única deberías pensar que hay más cosas que hay detrás otra de las personas que iban con el coche era la mujer del subcomandante Marcos que nadie lo sabía pero también estaba allí que estaba viviendo en la selva la candona con el subcomandante Marcos huyendo del gobierno y a lo mejor habrías vivido cinco minutos de una conversación que la vida no está dispuesta a regalarte de nuevo y esto es lo que se dice hay que aprender a coger los trenes cuando pasan entonces me llamó mucho la atención bueno ya no quiero conectarlo esto con el día 12 que es hoy pero pregúntate si estás haciendo hoy lo mejor que puedes hacer en tu vida y con esto nos marchamos y mañana volvemos mañana más esto es la cafetera mañana estará por aquí Ignacio Escolar le hemos pedido que pase con nosotros también que desayune con nosotros mañana aquí en la en la cafetera disfrutad sí dice Comodín dice no hay que conformarse hay que estar siempre con los cinco sentidos despiertos gracias Mary hasta mañana muchas gracias a todas esto es la cafetera y si lo estás escuchando eres la resistencia y no estás sola buenos días buenas tardes o buenas noches La cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas de los oyentes tu mensajes new every day but I've had enough of my wandering you raised me out of the quay for more than the scope of my whole dream is the blood that speaks better work better louder than the lies that I've heard the spirit leans and the spirit sings let me keep in step of every thundering beat your 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 is new every day but I've had enough of my wandering you raised me out of the clay more than the scope of my old dreams oh 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 you pick me up so easily I know the way that I can be still you run to carry me you call me yours you call me free you pick me up up so easily I know the way that I can be still you run to carry me you call me yours you call me free me you you you